Cuarto, te inundas de pensamientos negativos, pensamientos de depresión y suicidio, bajo autoestima, histeria, pensamientos de delirio, manías, despersonalización. Y yo sé que aparte de una persona que pueda estar poseída, hay muchas personas influenciadas por espíritus demoníacos que quizás no estén poseídas, pero que están sintiendo conexión con esto porque les está alertando y también es viable. Para que tú puedas ser libre a través de esta oración, de la voz de Dios hablando a tu espíritu, porque es la voz de Dios hablando a tu corazón. Sus cuerdas de amor como lo dice Galatas y Salmos, buscando atraerte, buscando tu vida, tu alma y sacarla de ese hoyo cenagoso. Y llevarla a esos lugares celestiales en donde Jesús te quiere sentar, en esas aguas cristalinas en donde Jesús te quiere limpiar, en esos verdes pastos en donde podrás caminar, en donde Jesús te pastoreará, en esos lares y ambientes de paz. Paz como el mundo no la sabe dar, sus brazos inconmovibles están disponibles para ti. Número 5. Vives amargado, amargada y con un odio muy profundo hacia las personas que tienes cerca. Constantemente peleas, peleas y peleas y no sabes por qué. Esa es una razón muy importante. Va de la mano con la razón número 6. Te enfermas y tienes dolores de los cuales los médicos no pueden explicar. Tienes enfermedades que los doctores no pueden examinar. Te dicen que no tienes nada pero tú sientes el dolor. Te dicen que no tienes nada pero la enfermedad está allí. Te dicen que no tienes nada pero tú estás percibiendo todos los síntomas. Es algo totalmente espiritual. Y hoy eso está siendo revelado a tu vida no para que tengas miedo, sino para que termines de confrontar a ese demonio o a esos demonios que han tratado de destruirte. Porque si ellos están cerca, si ellos están allí, es porque tienes un propósito grande. Es porque están tratando de detener lo que Dios quiere hacer a través de ti. Es porque están tratando de detener lo que Dios ha destinado para tu vida. Lo que Dios ha predicho desde antes de la fundación del mundo. Lo que Él quiere alcanzar con tu mano. Porque la Biblia dice que nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Estamos capacitados para poder transformar esta región, ciudad, nación. El mundo espera por ti y no puedes dejarte destruir. No puedes dejarte envolver. No puedes dejarte anotar por nadie. Por más fuerte que parezca. Porque enfrente de ti está Jehová como poderoso gigante. Y eso absolutamente nada ni nadie lo va a poder impedir. Cuando tú tomes la decisión de ser libre. Cuando una persona está poseída por demonios, los demonios siempre van a querer frustrar los planes que Dios tiene para su vida. Y por ende, todo éxito y todo crecimiento personal. También las influencias externas de los espíritus demoníacos buscan frustrar tus planes. Buscan frustrar todo lo que haces. Sin ningún tipo de conmiseración ellos vienen a matar, robar y destruir. Sin ningún tipo de conmiseración ellos vienen a quitarte todo lo que tú tienes. Material, espiritual y emocional. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Ya basta. Ya basta de vivir una vida mediocre. El apóstol Pablo le dijo muy claramente a Timoteo. No hagas nada parcialmente. No hagas nada de manera mediocre. Es momento de que tú mires tu vida como lo más preciado y valioso que tú tienes. Más allá inclusive que tus hijos, que tus padres, que tus hermanos. Eres importante. Más que cualquier otra persona. Sí. Has prestado tanta atención en la ayuda a otros. En tus hijos, en tus hermanos y en tus familiares. Que varios de ustedes han perdido el enfoque. Y no se han dado cuenta que el segundo mandamiento más importante. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no tienes amor, es imposible que ames a tu prójimo. El segundo mandamiento más importante comienza por el amor propio. Para que tú puedas transformar a otros, primero tienes que transformarte a ti mismo. Para que tú puedas bendecir a otros, primero tienes que recibir las bendiciones del Padre. Las bendiciones celestiales que han sido preparadas y destinadas para ti. Las miles de promesas que están en la palabra de Dios. Debes recibirlas primero tú para después poder declararlas a otras personas. Algo grande, muy grande, muy grande te espera. Algo grande, muy grande te está esperando al otro lado. Así que es momento de que te decidas a cruzar esa línea. Esa línea espiritual que te ha mantenido al mar. Ahora en el nombre de Jesús, ordeno a toda fuerza maligna espiritual que ha querido atar tu mente, dejarte. En el nombre de Jesús, ahora todo espíritu contrario que ha venido a atar tu vida, en el nombre de Jesús, le ordeno a dejarte. Le ordeno a dejarte libre. Le ordeno a soltarte. A soltar tu alma. A soltar tu vida. A soltar tus planes. A soltar tu éxito. A soltar tu crecimiento. A soltar tu familia. A soltar tu destino. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. De Yeshua a Mashiach Shikeno. Jesús, el Mesías, que volverá, que vendrá. Eres libre para vivir la vida plena y abundante que he preparado para ti. Mi mano fuerte te hace libre y te despoja de todo peso. Vengan a mí, los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Dice el Señor.